destinadas al consumo humano. En enero, febrero del 2021 estábamos importando 80 millones de dólares en alimentos y bebidas. En enero, febrero del 2022 este valor ha bajado a 65 millones. Detallando podemos ver que hemos importado menos preparaciones de pescado con un 80%, se importó menos arroz con 19% en términos de valor, además de importar menos cerveza de malta que se redujo en un 21%, lo que refleja muy buenas noticias y demuestra que la economía en el país se está reactivando. Hemos registrado una balanza comercial positiva de casi 232 millones de dólares. Lo que hay que destacar es que hemos llegado a un récord de exportaciones de 1.855 millones de dólares. Se manifestó que los rubros donde hubo esta disminución de importaciones fueron en alimentos y bebidas con relación al 2021 que alcanzó en cifras económicas los 79 millones de dólares. Otro de los productos son los derivados de la soya, donde también hemos tenido un incremento tanto en valor como en volumen. Hemos incrementado en 38% el volumen de exportación de productos derivados de la soya y en valor hemos subido al 42%, hemos llegado a 248.7 millones de dólares. Eso quiere decir que estamos exportando por mes alrededor de 125 millones de dólares en derivados de la soya. Se ha crecido en las exportaciones de bananas en el mercado argentino y se llegó en estos primeros meses a 10.5 millones de dólares leche en polvo y fluida en 9 millones de dólares. El 2021 ya teníamos un importante crecimiento de nuestras exportaciones y el 2022 nos estamos superando. Bueno, los principales países a los que nosotros exportamos son los primeros son los del Mercosur, donde estamos exportando un 27%. Esto debido a que prácticamente todo lo que es gas está en el Mercosur. Entonces se vuelve uno de nuestros principales clientes. Además del gas, al Mercosur le estamos vendiendo también las bananas, que como le decía, en enero y febrero ya hemos llegado a los 10 millones de dólares, hemos superado los 10 millones de dólares. Finalmente se destacó que en alimentos no tradicionales se registraron exportaciones récords que desde el pasado 2014 no se contaban con cifras alentadoras y que este año se duplicó no solo por el factor productivo, sino también por la cantidad de toneladas que se exportan.